Me amanezco cantando con mi botella de vino, mi baraja, mi baraja, mi baraja, si quieres saber quién soy, en un tercero acúpido, yo sabía el muchacho alé, que mi ropa vos, vencido. ¡Muy bien! ¡Eso es el paisajo! ¡Muy bien! ¡Eso es el paisajo! ¡Muy bien! Solo la cama en que duermo se comparece ahí de mí. ¡Muy bien! 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 La gente me encontró en otro amor Y que en tus brazos fui descanso de quererte Y que te aborres con el deseado en tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte No hay que no, no hay que no, no hay que no No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y que en tu vida voy a reclamar No hay que no, no hay que no, no hay que no No queda más que confesar Que ya no puedo copotar Que estoy oriando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 Yo te sigo adorando, ya me cansé de llorar, voy a tirarme a los risos para poderte olvidar. Y mi amor, y mi amor, y que pudiera pensar, que fueras carta jugada que no se debe apostar, por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar.